Como toda una triunfadora, fue recibida ayer por la tarde la ganadora del programa de televisión Pequeños Gigantes, la navajoense Irlanda Valenzuela. Según el programa diseñado por los organizadores de La Bienvenida, llegó al aeropuerto de Ciudad Obregón a las 7 de la tarde y finalmente arribó a Navajo a las 7.30 horas. Ella y su papá fueron recibidos por el alcalde José Arturo Morales Ruiz, quien los trasladó a Navajoa, donde ya eran esperados por familiares y amigos, a la entrada norte de la ciudad, a la altura de los Tres Picos. Los policías municipales de Navajoa se encuentran en un nuevo curso, ahora sobre derechos humanos. Es impartido por el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El curso se ofrece desde el lunes y concluirá el 20 de julio, reveló el instructor Gonzalo Arbizo Navarrete. Camiones del bus Sonora nuevos con aire acondicionado, sistema de internet inalámbrico y cámaras de video, vigilancia, entrarán en circulación en Hermosillo y Ciudad Obregón a finales de agosto o inicios de septiembre, anunció Francisco García Gámez, titular de la Dirección del Transporte. Y el insólito. Gracias a una obra de arte se puede caminar en el vacío. Dept es la obra que Silveria llevó a una galería de Lodz, Polonia, en donde jugó con las proporciones y la arquitectura del lugar, creando un espacio en el que el espectador, al pararse en el centro de la sala, semeja que está flotando en un vacío entre varios edificios. La clave de esta ilusión óptica está en las ventanas y en los colores del lugar.